Hola, mi nombre es Adriana Alvarado, soy nutricionista del Centro de Nutrición Clínica. ¿Por qué el alcohol se relaciona con un aumento de peso? Para que entendamos, el alcohol aporta 7 kilocalorías por gramo, las grasas aportan 9 kilocalorías por gramo, mientras que los carbohidratos y las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo. Entonces sí tienen un aporte calórico. El alcohol se metaboliza como azúcar en nuestro hígado y el exceso se puede acumular como grasa corporal. ¿Será mejor una cerveza o una copa de vino? Una copa de vino tiene 100 calorías, aporta una cantidad importante de antioxidantes y ayuda también a mejorar la salud cardiovascular siempre y cuando se consuma con moderación. Mientras que la cerveza regular aporta 150 calorías, una cerveza light aporta 100 calorías, la cerveza tiene un poquito más de carbohidratos. Cualquier elección que usted tome es importante que consuma con moderación y que compense las calorías en el día porque, por ejemplo, una copa de vino o una cerveza light equivalen a comerse una rebanada de pan, mientras que una cerveza regular equivale a comerse dos rebanadas de pan. Te invito a que siga las redes sociales de Colombia Estéreo para más consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!